Perros potencialmente peligrosos Perros potencialmente peligrosos es la denominación que algunas legislaciones utilizan para nombrar a determinadas razas de perros que son consideradas potencialmente peligrosas. Estas razas son fruto de los cruces en busca de perros de pelea, defensa, ataque, custodia y vigilancia. Dadas sus condiciones físicas, tamaño, fortaleza y tenacidad, tienen el potencial de realizar ataques causando graves daños, en ocasiones con resultados letales, lo que ha obligado al establecimiento de leyes que regulen su control. Sabiendo esto, en este vídeo os mostraré las 10 razas de perros más peligrosas del mundo. 10. Mastiff inglés Su aspecto es casi inconfundible. A menudo se encuentran rodeados de niños y esto no les representa ningún problema, ya que por lo general son tranquilos con los mismos. El problema con esta raza comienza cuando son obligados a rodearse de personas desconocidas. A estos animales no les gusta ser regañados ni esforzados a hacer nada, por lo que hay que enseñarles desde cachorros casi todo. De lo contrario, de grandes pueden volverse muy agresivos, incluso con sus dueños. 9. Doberman Valiente, cariñoso, vivaz, decidido y elegante, con estos 5 adjetivos podríamos definir al Doberman. Con una expresión decidida e inquietante, es un perro de carácter enérgico, orgulloso e impulsivo, que siempre que reciba un buen adiestramiento se mostrará amable, asentado y sociable. Ahora bien, si no se le trata como se debe, puede llegar a convertirse en un perro agresivo, inestable y muy peligroso, debido a su enorme potencial físico. Necesita un dueño firme y tranquilo, que sepa imponerse con paciencia y sobre todas las cosas necesita afecto. Es sumamente fiel y muy dependiente de la familia. El Doberman demostrará una devoción ciega por su amo. 8. Akita Inu Este perro tiene un carácter reservado y silencioso. Permanecerá impasible en situaciones irritantes de poca importancia. En la relación con otros perros, podría asumir el papel dominante. No buscará enfrentamiento a no ser que haya sido retado anteriormente. Debe socializarse desde cachorro, con todo tipo de perros y otros animales que vayan a convivir con él, para así conseguir un perro equilibrado. Con relación a sus dueños, será cariñoso, leal y protector. Tendrá un carácter amistoso con las personas en general, a no ser que demuestren malas intenciones. Es una raza que no ladra a no ser que tenga una buena razón. Cuando una Akita ladra, hay que prestarle atención. Toma especial importancia su instinto protector hacia la familia y sus pertenencias. Este perro puede vivir en apartamentos siempre y cuando se le proporcione ejercicio diario. 7. Tosa Inu El Tosa Inu es una raza de perro originaria de Japón. Moloso de aspecto imponente, es una de las razas favoritas de los amantes de los perros de gran tamaño en todo el mundo. La raza surgió a mediados del siglo XIX, cuando se cruzaron diversas razas europeas de gran tamaño, como el Gran Danés, el Mastín, el San Bernardo, el Bulldog o el Braco Alemán, con el autóctono Shikoku Inu, para utilizarlos así como perros de pelea o de protección. 6. Fila Brasileño Este perro es muy conocido por su instinto de protección. También es conocido por su extrema cautela con los extraños y la rapidez con la que actúa al proteger o defender a su amo. La dedicación y la obediencia del fila brasileño ha encontrado su camino en los dichos populares brasileños, originando frases como «fiel como un fila». 5. Dogo Argentino Este perro es muy resistente y robusto, de estructura maciza y musculoso, insensible al dolor, capaz de combatir con animales más grandes que él y matarlos. Es fiel a su amo, en casa suele comportarse bien y casi nunca ladra, tranquilo y equilibrado. Puede ser agresivo si no es educado correctamente desde temprana edad. 4. Rottweiler Este perro es seguro de sí mismo y con una actitud de esperar y ver la actitud de las influencias de su entorno. Tiene un deseo inherente de proteger el hogar y la familia y es un perro inteligente de extrema dureza y adaptabilidad, con una fuerte voluntad de trabajar que los hace especialmente adecuados como compañeros, guardianes y perros de uso general. Al igual que con cualquier otra raza, el comportamiento potencialmente peligroso en los Rottweilers, por lo general, son fruto de un propietario y responsable del abuso, negligencia o falta de socialización y formación. Sin embargo, la fuerza excepcional del Rottweiler es un factor de riesgo adicional que no debe ser descuidado. 3. American Stamfordshire Terrier Esta raza de perro es por naturaleza sociable y disfrutan de la compañía humana. Son protectores, especialmente de niños, y no constituyen una amenaza para los niños de un hogar. Sabrá distinguir su límite al jugar con ellos. Al no ser una raza que ladre innecesariamente, son también apreciados como guardianes. Es posible que estos perros convivan tranquilamente con otros animales, si su presentación se hace con tacto y a temprana edad, llegando incluso a mostrarse amigables y protectores con otras mascotas. Sin embargo, un American Stamfordshire Terrier no rechazará el desafío de otro perro y de sentirse amenazado, ya sea por un individuo u otro animal, no dudará en responder. 2. Stamfordshire Bull Terrier Este perro es compacto, musculoso, ágil, valiente y tenaz. Suele ser amigable con las personas, y particularmente con los niños. Sin embargo, puede ser agresivo con desconocidos u otros animales. 1. Pit Bull Terrier Este es el perro menos recomendable para un ambiente familiar, ya que son perros con un temperamento bastante inestable, y se caracterizan por estar siempre listos para atacar ante cualquier cosa que les moleste. El amo de un Pit Bull debe demostrar autoridad y determinación, ya que una correcta educación del mismo a temprana edad lo convertirá en un excelente perro. 2. En esta lista se podrían añadir algunos perros más. Todo depende del país en cuestión e incluso de la zona, como por ejemplo el Presa Canario, el Mastín Napolitano o el Dogo de Burdeos. Pero básicamente, la legislación de todos los países coinciden en las razas antes mencionadas. ¡Gracias! ¡Gracias!